Fue galardonado como uno de los grandes personajes del siglo. El director general de Grupo Megavision, licenciado Freddy Ungo, recibió la presea de comunicaciones 2019 por parte de la Asociación Salvadoreña de Periodistas Independientes, Aspíes. El licenciado Ungo aseguró que este reconocimiento es parte de un trabajo en equipo realizado durante años en la empresa. Es un reconocimiento a todo el equipo. Megavision se ha ido destacando, ya tenemos 27 años de estar en el medio. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos ido luchando contra barreras importantes, sin embargo, las hemos ido superando gracias al empuje de nuestro personal, gracias a la confianza que nos dan nuestros televidentes, nuestros radioescuchas y ahora nuestros seguidores de nuestras redes sociales y del mundo digital. Nuestro director general se ha destacado como líder en medios de televisión y radio con programas de atracción popular. Miembros del Grupo Megavision lo acompañaron durante el acto que reconoce la labor de periodistas destacados en el territorio nacional. Orgulloso de formar parte de este equipo y bueno, tanto cariño se le tiene al licenciado como periodista destacado, mientras que Charlie Chévez fue reconocido como narrador deportivo y cronista de Radio Café del departamento de Usulután. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.